Bueno, este tema causa controversia, pero sucede, sucede hasta en las mejores familias. Y la pregunta es, ¿saldrías con el amor de tu vida si fue ya pareja de tu amiga? Un dilema que rompe corazones, amistades y además nos obliga a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra felicidad. Y es algo realmente que deberíamos hacer o no. Nuestra psicóloga Jennifer Flores nos acompaña. Una bienvenida. Vamos a hablar acerca de este código de amistad que debe de existir entre mujeres y hombres. Por ejemplo, yo no me siento cómoda con salir con el ex de una amiga. ¿Pero qué dices tú? Tú no te sientes cómoda, pero cada cabeza es un mundo. Hay personas que se sienten cómodas incluso metiéndose con el novio, no el novio de su amiga. Entonces los códigos se van a armar dependiendo del tipo de persona, de relación y sobre todo de los valores que cada quien tenga. Este es un tema que realmente genera controversia, pero es un tema real y lo real existe y hay que decirlo. Pero espérate, yo quiero preguntar, ¿a ti te molestaría? Sí, a mí me molestaría. Espérate, 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 espérate. Ya tú estás casada, pero tienes un ex y ahora una amiga tuya dice, después de 20 años, a mí me interesa tu ex. No me lo arregles, no me pongas 20 años. Yo creo que el hombre que estuvo conmigo, con mi amiga y demás es intocable. Ese señor ya no se toca, hay muchos hombres en este momento para que tú vayas, que eres mi amiga, vayas a salir con mi ex. Y además me digas, es el amor de mi vida. ¿Desde cuándo tú piensas que es el amor de tu vida? Desde que estamos contigo. Hay gente incluso que se han casado con el hermano o la hermana de esa persona que tal vez murió. Hay personas que enviudan y luego se casan con el hermano como hizo el hijo del presidente Biden. Entonces eso también se estila, pero eso se estila a la persona y ya está muerta. Ay, pero no importa. Ahí ya juega la fraternidad, la cosa. Eso es otro tema, sin embargo, también se da. ¿Qué es lo importante? No satanizar a esa persona que está sintiendo por tu ex algo. ¿Desde cuándo siente eso por mi ex? Pero puede ser tu amiga y estando tú con él no sintió nada y tú rompiendo con él, ella lo empieza a ver con otros ojos. Ahora, lo importante no es que lo sienta, es humano. Lo importante es qué hace con lo que sientes y durante tu relación. Eso que sentía por tu pareja, que ahora es tu ex, lo controló, lo manejó y jamás lo llevó a cabo. Somos humanos y nadie te va a... No me mates, no me mates. Nosotros hicimos las preguntas a nuestro público y hay personas que dijeron jamás estaría con esa persona. Para mí ese hombre es como si fuese otra amiga más. Hay otras personas que dijeron, bueno, tal vez si pasa mucho tiempo. Y hay terceras personas que dijeron no. Eso es ya un código de ética, pero la moral para cada persona es totalmente elástica. Jennifer, yo quería preguntarte, tú tienes una práctica, tú ves a personas, hay personas que vienen a ti con este dilema. Más común de lo que tú crees. Y te voy a decir algo, hay que decir que tú eres capaz, yo soy capaz, todas las que estamos aquí somos capaces de sentir algo por una pareja de una amiga. Somos capaces, quiere decir que todos tenemos estadísticamente la probabilidad, psicológicamente hablando, de hacer algo. Ahora, que tú seas capaz de decir, ok, siento esto, pero no lo llevo a cabo, eso te salva de ser desleal con tu amiga. Pero que pasa si, ahora, si es tu ex, ¿qué de malo tiene que tú vayas donde tu amiga, Vero, y te diga? Es que es muy pesado. Definitivamente, yo nunca te confesé, pero yo sentía por tu pareja y jamás lo llevé a cabo. Ay, no, 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 no. Claro que yo creo que la amiga de Verónica jamás le dice que me mentiría. Pero también puede ir hasta el otro punto. Yo realmente no sentía nada por tu pareja hasta ahora. Ay, ahora resulta. Pero sí puede pasar. Si va de frente, yo creo que no es de lealtad. es realidad y que te lo diga ya es, a ver, te puede preguntar tienes dos opciones, te puedo preguntar qué opinarías tú, cómo te sentirías tú yo sé que para ti sería, esto puede ser leído como una traición, pero yo estoy sintiendo esto antes de que te enteres por otras personas prefiero decírtelo yo por nuestra amistad y que pase lo que tenga que pasar ahí, cuando tú sobrepones esa amistad, vale menos que lo que tú quieres vivir con esa persona y está al otro lado donde realmente tú dices no porque es mi amiga la pregunta es, realmente esas relaciones pueden tener éxito porque a mí me parece que si empiezas ya con una controversia pierdes la amistad, pierdes el cariño y eso es lo peor, que contigo sí, con ella sí contigo no funcionó ahí es donde duele más yo tengo exes que no los quiero ni para mis amigas sabes que estoy pensando, la verdad llévate a esa chancla vieja y luego hablamos bueno, mira, presentale a tu ex a tu enemiga vamos a ver qué es lo que dicen en las encuestas ¿qué dicen ustedes? ¿saldrías con el amor de tu vida? bueno, si piensas que es el amor de tu vida luego de que hayas sido pareja de tu amiga el 18% solamente dijo que sí el 82% dijo que no así que qué bueno que nosotras las mujeres hispanas tenemos valores pero el 18% es representativo bueno, sí, pero no, casi nada ese 18% se merece a tu ex gracias, gracias Jennifer por estar con nosotras bueno, ya lo escucharon gracias 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 gracias